Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Qué gusto saludarles, es un placer de verdad poder estar aquí con todos ustedes. Qué gusto, qué gusto, qué gusto que podemos tener un momento más, una ocasión más, en la cual tenemos esta gran oportunidad de estar aquí reunidos. En esta ocasión, para mí es un privilegio, es un gusto poder presentarles, poder decirles que tenemos con nosotros al equipo corporativo de Binary y de RIF. Como se los habíamos comentado, me hace mucha emoción y me hace muy, muy, muy feliz hablarles de este gran crecimiento que hemos tenido como Expert Moment, esto que estamos creando juntos, esta sinergia que estamos creando juntos, está realmente pasando todas las barreras, como lo hemos venido comentando. Por ahí recibimos una llamada muy amable de la gente del corporativo de Binary y de RIF. Ellos están muy contentos del crecimiento que estamos teniendo como compañía y ellos se ofrecieron, obviamente, estar ahí apoyando a nosotros con los casos en los cuales ustedes tienen un par de preguntas y dudas. Así es que yo agradezco muchísimo que el día de hoy se encuentra con nosotros el equipo corporativo de Binary y de RIF. Le doy la bienvenida a Marcelo Galeano. Muy bienvenido, Marcelo. Y muy bienvenido, Sebastián Pérez, también, que se encuentran acá con nosotros. De verdad es un gusto tener personas como ustedes. Y les agradecemos el equipo de Expert Moment que se están dando este tiempo para acompañarnos y para por ahí darnos un par de información. Gracias, de verdad. Chicos, aprovechen porque no es común ni tampoco es de todos los días que tenemos a personajes tan importantes que además el día de hoy van a poder apoyarnos con la resolución de dudas. De verdad que este tipo de cosas se agradecen y nos emociona bastante. Gracias, de verdad. Gracias, equipo de Expert Moment. Y, bueno, pues, les cedo la palabra a Marcelo Galeano. Marcelo, el micro es tuyo. Gracias y bienvenido, amigo. Esta es tu sala. Gracias, Marcelo. Muchas gracias al equipo también de Expert Moment por la invitación. Y, nada, nosotros en realidad estamos aquí a disposición con Sebastián, también muy contentos de que estén empezando a trabajar con Deriv, con nuestro broker. Esperamos, obviamente, darles a todos una experiencia genial de trading, que les vaya bien a todo el equipo. Y, bueno, por lo que tenemos entendido, habían consultas acerca del copy trading que están interesados en hacer y también otras. Entonces, más que nada, yo en realidad preguntarles a ustedes si todavía tienen consultas respecto a eso. También aquí les presento a Sebastián Pérez, también parte aquí del equipo de la empresa. Y, nada, nosotros a disposición para ir respondiendo consultas. O sea, si tienen consultas puntuales pueden hacerlo y si no, mostramos un poco nosotros los de copy trading en un momento. Chicos, por ahí está habilitado ya el chat. Quien guste abrir el chat, por ahí Sebastián Pérez, Marcelo y su servidor. Podemos leer los mensajes. Y, con mucho gusto, Marcelo y Sebastián nos van a apoyar. Vale, muchísimas gracias. Acá veo que hay una persona, Arturo, creo que está levantando la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Estamos acá a disposición, como dijo Marcelo. Estamos acá para ayudarles. Cualquier cosa que no podamos responderle ahora, vamos a ir respondiendo después. Vamos a consultar con todo el equipo y demás. Pero estamos acá. A ver. Veo, hay una pregunta. Claro, que es de cómo activar multiplicador. ¿Multiplicador se refiere a la plataforma de multipliers? Se refieren, Sebastián, a que si en este caso la cuenta que están siguiendo con el token del Master Trader tiene por ahí 100 dólares, por ejemplo, y está poniendo operaciones de un dólar. Y si su cuenta personal es de 500 o de 1.000, ¿cómo pueden hacer para que se multiplique a su cantidad? Ya, ya entiendo. Bueno, el copy trading acá lo que tiene son unos campos donde uno puede limitar bien la entrada mínima y la máxima. No tiene como un multiplicador, digamos que Marcelo hace una entrada de un dólar, yo mi multiplicador es 5 y yo entro con 5. Es más bien limita la entrada. Si Marcelo pone un límite de una entrada mínima de 10 dólares y me está copiando a mí y yo entro con 5, entonces esa entrada a él, o sea, ese contrato él no va a copiar. Si es de 10 dólares en adelante, ahí va a copiar. Lo mismo con la entrada máxima, si por ejemplo él pone la entrada máxima por contrato de 100 dólares y yo hago una entrada de 200, él no va a seguir esa operación. Siempre la operación sigue de acuerdo a esa entrada mínima y máxima que el copiador limita. Así es. Entonces, en otras palabras, si la persona que está haciendo la operación opera con 100 dólares, todos los que lo estén copiando van a operar también con 100 dólares. A menos que, como dijo Sebastián, tú tengas un límite que diga yo solo quiero operar hasta 80 o solo quiero operar desde 120, entonces ahí no entraría. Pero si está en tu rango de operaciones que vos autorizaste y estás copiando a alguien que hace un trading en ese rango, entonces vas a imitar exactamente la misma operación. Lamentablemente, entonces, no es que vos puedas copiar la estrategia que está haciendo el trader y usar otro monto. Eso sí es algo que hay que tener claro. Siempre van a estar en el mismo monto. Por ahí, Marcelo, como te comentaba y lo que les comentábamos a los chicos, nosotros tenemos el algoritmo que te comenté de CopyTrade, el que es obviamente parte de la compañía Expert Moment, lo que les había comentado. Entonces, en el nuestro, nada más para que tengan claro todos, que esto, bueno, ya lo platicé ahí con Marcelo, tenemos la función integrada en el cual si el Master Trader hace una operación de un dólar, en este caso, tú decides, porque tú vas a poder configurarlo si quieres que se haga el multiplicador. Y en ese caso, tú personalmente vas a poder poner un signo de igual que va a ser igual a, en este caso, tu saldo que tienes en Binary. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a estar trabajando directamente con MT5, que es la plataforma que maneja Binary Deriv. Y obviamente con esto, chicos, pues ese tema queda técnicamente resuelto. Como ustedes saben, nada más para los nuevos que pueden estar acá, estamos en pleno pre-lanzamiento de nuestro proyecto. Y como les dijimos, vamos a comenzar con el propio algoritmo de la compañía, más o menos, bueno, el día de mañana se dan esas noticias, el día de mañana 30, pero pues ya más o menos la próxima semana les van a decir exactamente cuándo podemos comenzar a integrar lo que es este token con el algoritmo para comenzar a copiar en este sentido a la gente de, bueno, en el broker de Deriv Binary. ¿Vale? Y si quieren todas las dudas que estoy viendo acá sobre límites, acuérdense que los límites los ponemos nosotros en la empresa de Expert Moment. Recuerden que Expert Moment y Binary son dos cosas diferentes. Hagan preguntas de Binary solamente, por favor. O sea, veo preguntas como este cuánto cuesta la licencia y esas cosas. Eso es con nosotros en Expert Moment. Por favor, hagan preguntas. Piensen sus preguntas, hagan preguntas maduras, aprovechen que tienen acá a Marcelo y a Sebastián. Esas preguntas que estoy leyendo de que qué riesgos existen y todo eso de quemar la cuenta. Ese tema es Expert Moment, no es un tema de Binary. Binary es el broker, el banco digital que estamos utilizando para que puedas utilizar tú, para que puedas copiar en este caso las operaciones del trader. ¿Ok? Entonces, por favor, por favor, por favor, hagan preguntas de Binary. Todas las preguntas que tenemos en los grupos, háganlas aquí. ¿Vale? Por favor. Igual te comento que aquí sí, en el direct message, por mensaje privado, estoy recibiendo algunas preguntas. ¿Cómo realizar retiros y no morir en el intento? Dice una gaza. Es decir, que el broker no retenga el capital. Miren, eso en realidad es muy sencillo. Yo sí es que el broker tiene reglas muy claras acerca de cómo depositar y cómo hacer extracciones de vuelta, cómo hacer retiros de tu dinero. Si cumplís eso, nunca va a haber problema para retirar. De hecho, tenemos una fama internacional de no tener problemas en los retiros. Ahora, si una persona nos muestra que tiene ingresos de 10 mil dólares al año y está haciendo un depósito de 15 mil dólares o quiere hacer operaciones por ahí vamos a pedirle muchos comprobantes y demás. Pero hay un límite que creo, Sebastián, es hasta el 30% de tus ingresos anuales lo que vos podés depositar y extraer sin problemas y hacer depósitos. Eso nunca van a tener problemas de ese tipo. Entonces, hay todos unos términos y condiciones que si los leen está clarísimo todo y es corto, es fácil y es fácil de entender. No, nunca van a tener problemas de retiros en ese tipo. Sí, así mismo. Una de las cosas más importantes también es siempre tener en cuenta que cuando uno utiliza una e-wallet para hacer un depósito, es siempre usar la misma billetera para hacer el retiro. De repente, tenemos clientes que usan, doy un ejemplo, que se llama Neteller. Usa Neteller, hace un depósito y quiere sacar con otra billetera, no sé, Skrill. Y ahí surge el problema. Si hace el depósito con Neteller, debería sacar también con Neteller. Y no estar usando una para depositar y otra para hacer el retiro. También hay casos en que una persona usa, por ejemplo, Neteller, hace un depósito de mil dólares y con Skrill, luego pasa el tiempo y hace un depósito de quinientos dólares. Primero, tiene que sacar esos mil dólares usando Neteller y después los quinientos con la otra billetera. Estoy tirando esas billeteras porque, bueno, son populares, pero hay muchísimas otras que se aceptan dependiendo siempre de su localidad. Eso para mí es súper importante. Y también el tema de los límites de depósito y retiro. Sí, hay límites. El primer límite es de diez mil dólares. Una vez que se llega ahí, se piden documentos para probar. Esto tiene mucho que ver con la parte de compliance, el reglamento interno y todas las otras autoridades que nos controlan. Eso por un lado. Y por el otro es usar cripto, por ejemplo, para hacer retiros y depósitos. Es casi como que no tiene límites usando criptomonedas. Ese es un beneficio que le da a las criptomonedas. Y ahí, bueno, aceptamos BTC, Ethereum, USDT y todas las e-wallets que puedan utilizar para hacer esas transacciones. También la consulta más repetida de todas las que estoy recibiendo es cuál e-wallet usar, cuál es recomendable para los retiros, para los pobres. Y eso depende mucho. Acá veo que tenemos gente de diferentes países. No sé, yo sé que Neteller funciona muy bien para Ecuador, otras para México. O sea, eso les conviene averiguar bien en su localidad cuál es la e-wallet más popular, la que menos problemas les trae. Porque nosotros trabajamos con varias y según el país en el que están, eso depende. Por eso nos conviene aquí dar una respuesta muy general porque veo que hay gente de toda Latinoamérica. Sí, lo mejor es entrar a la cuenta, uno va al cajero y va a depósito o retiro y ahí le van a mostrar todas las opciones que uno tiene con las billeteras disponibles para cada localidad. A ver, acá veo que una persona tuvo un inconveniente haciendo una transferencia por Bancomer. Dice, bueno, todo eso, si hay algún inconveniente con el tema de pago, retiro y demás, lo mejor que se puede hacer es ir directamente al live chat y ahí hablar directamente con un agente. Tenemos agente 24 horas, tenemos en todos los idiomas. Y principalmente, a ver, desde, no sé, de las 5 de la mañana creo que hasta las 11 de la noche más o menos tenemos agente en español. O sea que hay un rango de tiempo bastante largo donde uno puede tener las consultas ahora con un agente de habla hispana. Veo otra pregunta que dice, si fondeé mi cuenta de Binary en dinero fiat, ¿puedo después retirar en cripto? Bueno, sí, si uno evidentemente fondea con fiat, puede hacer una transacción interna, ¿verdad? De dólares a cripto dentro de su cuenta y después pedir el retiro. Siempre con cripto, las transferencias son normalmente más rápidas y no hay límite de transacciones, es mucho más flexible. Así es, después hay un montón de consultas realmente, vamos a tratar de responder la mayoría, pero hay un montón. ¿Alguna recomendación para operar desde un smartphone? Pregunta si hay que hacer algo con el navegador o escritorio. Tenemos también la app que pueden descargar desde App Store o desde Google para usarla en el smartphone. Así no tienen que hacer desde el navegador directo de internet. Tenemos de RIPGO que van a encontrar ahí en las plataformas. Dice, ¿se puede utilizar Binance en la plataforma? Pregunta a Seba. Bueno, ahí el tema es ver para usar cripto. Lo que podemos hacer es enviar acá a Expert Moment las diferentes billeteras que tenemos para hacer transacciones en cripto. Y después, bueno, creo que de ahí se puede distribuir a la gente. Eso me parecería lo ideal, para no ir viendo una por una cuáles son las que se aceptan. Pero vamos a pedir acá a la gente del Customer Support que nos envíen esa información y les compartimos. Sí, también aquí nos preguntan si hay tutoriales en español para la configuración de robots dentro de la plataforma de Binary. Y si los hay donde encontrarlos. La verdad que tenemos en YouTube, si entras hay cientos y cientos y cientos de videos. Nosotros en general no recomendamos un afiliado en particular o un trader en particular. Pero sí, la respuesta es hay cientos de tutoriales. Tenemos miles de traders y de afiliados y de clientes que ya hacen y hicieron y tienen videos en YouTube para practicar de todos los procesos de la empresa. Yo he depositado con Skrill y he retirado con cripto sin problemas, dice una persona. Derivés de los mejores traders, los mejores brokers con los que he trabajado. Muchas gracias, Cristian. Después, la gran mayoría son realmente sobre depósito y retiro. Sí, vi uno que dice que hay tope para retirar de 10 mil dólares, puedo aumentar el límite. Y si es el límite es por año. Bueno, en realidad el tope ese de 10 mil dólares es más que nada para autenticar la cuenta. Uno puede retirar más que eso, puede hacer depósitos mayores a eso. Pero al llegar a ese límite es cuando te piden autenticar la cuenta. Verificar es nada más, o sea, demostrar documentos de dónde vienen los fondos. Y proof of the address, nada más que eso. Pero sí se puede retirar en un monto mayor o menor. El tema de los depósitos y los retiros depende mucho de la cartera que se esté usando. En realidad es la cartera la que te limita por día o por semana el tema de los fondos. Nosotros tenemos un límite para tener en una cuenta de 250, 350 mil dólares. Ese sería el límite que un cliente puede tener en la cuenta. Más que eso ya no, sí, uno puede ir haciendo retiros y después depositar más. Pero ese es el límite que nosotros como broker tenemos. Pero para hacer transacciones, tanto de retiro de depósitos, son más las billeteras las que ponen los límites. Para poder cumplir más que nada con todas las transacciones diarias. Pero sí, de acuerdo a esta pregunta de los 10 mil dólares es nada más un límite al que uno llega. Sea depósitos, retiros, donde el departamento encargado del tema de todas las regulaciones internas te hace un pedido para demostrar de dónde vienen esos fondos. Sí, Seba, hay preguntas también de gente que está en España de que si tendrían problemas de operar desde ahí. Lo mismo para Estados Unidos, si se puede operar en Estados Unidos, pregunta alguien. Y también hay un montón de preguntas acerca del proceso ahora de creación de la cuenta, de qué documentos piden para autenticar la cuenta, etc. Y respecto a esas, antes de hablar del caso de España o Estados Unidos, les digo que todas las preguntas que tengan que ver con la operativa en sí las pueden hacer en los chats con nuestros agentes, en el live chat que tienen ahí en la plataforma. Es la forma más directa y rápida de solucionar. Como dijo Seba, siempre hay alguien disponible. A veces, si hay muchas consultas, puede haber un tiempo de espera que, bueno, simplemente es tener un poco de paciencia hasta que alguien te pueda atender. Pero eso, todo lo que tenga que ver con documentación, crear la cuenta, empezar, la forma más rápida es directo, ir al live chat. Y acerca de España y Estados Unidos y otros países, Seba, no sé si querés también comentar un poco. Sí, bueno, acerca de Estados Unidos no operamos. Por el momento no estamos operando ahí. Es un mercado gigante. Capaz que en el futuro ofrezcamos servicios ahí. El tema es que queremos proveer el mejor servicio posible a los clientes que tenemos actualmente. Para estar en Estados Unidos, primero se necesita una licencia específica y después tener una capacidad de recursos humanos, lógicamente, para atender todas las consultas de clientes que están en Estados Unidos. En este momento, la empresa está creciendo exponencialmente. En serio, en estos dos últimos años fue impresionante. Y lo que estamos haciendo es prepararnos nosotros para, más adelante, ir ofreciendo los servicios a mercados más exigentes, ¿verdad? Y de acuerdo a las licencias que se necesitan. Eso para Estados Unidos. Y por el otro lado, España se puede operar, pero cuentas financieras, no opciones binarias, opciones digitales, ¿verdad? Sí se puede operar Forex con una cuenta financiera de MT5, pero tampoco se pueden operar índices sintéticos con la cuenta sintética en MT5. Eso tiene mucho que ver con el tema de las licencias que se piden también para España. También hay varias consultas, en realidad, acerca del broker en sí, de años en el mercado, de experiencia, de quién nos regula a nosotros. Bueno, respecto a eso, la empresa tiene 21 años ya de actividad, pasando por varios nombres. De hecho, Binary, en pocos meses más queremos migrar completamente a Deriv. Deriv.com para tener una sola plataforma. Estamos fuertemente regulados en cada continente, en cada país, reguladores diferentes. También todo eso pueden verlo en nuestra página web, en Deriv.com. Las oficinas de Deriv para Latinoamérica están en Paraguay. Sebastián y yo estamos aquí en Paraguay. Ahora tenemos una oficina en África, una oficina en Asia, varias oficinas en Europa, en realidad. O sea, en cada oficina, en cada región tenemos reguladores diferentes y acerca de todas estas consultas de la antigüedad de la empresa y demás, ya es un broker muy antiguo, con más de 21 años estamos creciendo. En los últimos cinco o seis años hubo un crecimiento exponencial de Deriv, de Binary y Deriv a nivel global, tanto en África como en Latinoamérica. Así que buenísimo que también estén haciendo preguntas acerca de este tipo. Después, de vuelta, hay muchas consultas acerca de las operaciones en sí, de cómo transferir dinero internamente. Todo lo que sea operativa, recuerden, en el live chat es la mejor forma de acceder. No sé, Sebastián, si a vos también por mensaje directo te están llegando consultas, porque yo tengo un montón aquí en el chat. Sí, tengo una consulta que dice, no pude fonder la cuenta de mi esposa en Binary por detalles de autenticación, pero sí pude meter 100 dólares en Deriv, pero ¿por qué no aparecen en Binary si es lo mismo? Bueno, sí, tendría que aparecer, porque es lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta es, cuando una, si abrís una cuenta en Deriv, para después loggearte en Binary tenés que usar las mismas credenciales. Capaz que en Binary tenés la cuenta abierta capaz de tu esposa y en Deriv tenés tu cuenta abierta. Ese puede ser un motivo, pero sí tendría que aparecerle porque es lo mismo. Si pones 100 dólares en Deriv, en tu cuenta de Deriv y después te loggeas a tu cuenta Binary con las mismas credenciales, tenés que tener 100 dólares también en tu cuenta de Binary. Es lo único que no es automático. O sea, en el sentido que si en una ventana está loggeada a Deriv, no quiere decir que cuando abrís otra ventana estés loggeado automáticamente a Binary. Tenés que usar las credenciales para hacer el login. Después se dice si en África se puede usar opciones binarias y si con un VPN funcionaría Binary desde Estados Unidos. Sí, en África se puede usar opciones binarias, no hay problema, pero para Estados Unidos, no, VPN, el tema es que hay todo un departamento de reglamento interno que investiga algunas las cuentas, ¿verdad? De repente si sale un IP, una persona está en Estados Unidos, sale un IP de otro lado, entonces va a saltar como una notificación sobre eso. Y lo que va a pasar es que van a bloquear la cuenta. Esos controles se hacen todo por el tema de las entidades regulatorias, ¿verdad? Porque para poder tener licencias y operar en distintos países, el broker tiene que acomodarse a todas las legalidades que estas autoridades controlan. Si se fallan una en otra, perdemos nosotros y pierden los clientes. Entonces por eso somos bastante estrictos en este tipo de legalidades. Sí, también ya que había preguntas acerca de los depósitos y límites, también somos súper estrictos con eso y con los controles de fondos y de cantidad que puede depositar cada cliente. Nos aseguramos de las fuentes de los ingresos. A muchos les puede pasar que en algún momento nuestro departamento de compliance le pide que comprueben de dónde tienen los ingresos para estar operando así. Es simplemente un tema que, como entienden, siempre se regula en este tipo de negocios por temas de lavado, por un montón de regulaciones en las que estamos expuestos. Y simplemente somos un broker que hace las cosas bien. Así de simple. Siempre estamos cuidando todos esos detalles. Ya tenemos demasiados años en el mercado y no nos arriesgamos por más grande que sea una cuenta de obtener los ingresos si es que no está bien probado. Así que simplemente somos muy serios con eso siempre. Después nos pregunta acerca de... Una persona dice que invertí 20 dólares para hacer la prueba por si cometo error y así poder ayudar a mi equipo. Seguí el tutorial. Solo muestra el espacio para poner el token y los botones de actualizar, play o stop y la X de cerrar. Pero no aparece la opción de dónde poner inversión mínima o máxima. Y no ha mostrado ninguna ganancia desde ayer y no sé si se hizo las cosas bien. Eso creo, Seba, que ayer descubrimos que hay una pequeña flechita. Sí. Hay como una flechita que está al lado. Podemos mostrar después, ¿verdad? Sí, podemos compartir después pantalla. Dice token management o una cosa así y al lado hay una flechita donde uno tiene que hacer clic y ahí bajan las opciones para poner el monto máximo y mínimo y poner qué mercado uno va a copiar. Porque ponerle que Marcelo va a operar dígitos en el índice de 75. Pero yo en ese campo yo no tengo ese mercado. Yo tengo otro mercado. Tengo mayor, menor, una cosa así. Pero del índice de 75 entonces no me voy a copiar. Tengo que tener la misma configuración que tiene Marcelo para que yo pueda copiar su operación. Eso podemos mostrar después mostrando un poco la pantalla. Sí. Así es. También de vuelta hay una consulta de si desde España puede operar en Binary con un VPN de Colombia o México. Y ya, como respondió Sebastián, eso no se puede. También alguien pregunta si puede tener dos cuentas de Deriv y Binary con su nombre y verificar con sus credenciales. No se puede tampoco. Solo una cuenta por persona está permitido. Hay todo un sistema para controlar eso y van a ver ya cuando se creen y empiecen a operar que eso se va a pedir una verificación. Y no, no vas a poder crear ni con el mismo mail ni con tus mismos datos otra cuenta. ¿Qué diferencia hay entre Binary y Deriv en cuanto a los servicios que ofrecen? Pregunta de Sebastián. Bueno, a ver, con Deriv se hizo todo un rebranding. La idea ahí era que el broker sea más intuitivo, que sea mejor para la vista y todos los productos nuevos que ofrezca la empresa van a aparecer en Deriv y no más en Binary. Ese creo que es la diferencia más grande. De acuerdo a todo un estudio que se hizo con nuestros clientes y demás, se hizo ese rebranding que sea un poco más moderno, que se ajuste un poco a la era en la que estamos viviendo. La idea es que sea flexible, que sea confiable, que sea rápida. Entonces, esa fue la razón por la que se decidió hacer ese cambio. Mucha gente, muchos clientes conocen Binary porque Binary es como que la marca está ya más posicionada. Entonces, bueno, la gente va a Binary y se queda en Binary y mucha gente está acostumbrada a operar de una cierta manera. Es por eso también que de a poco los productos que tenemos en Binary estamos traspasando a Derrick, como por ejemplo el Binary Bot, que es muy popular también en Latinoamérica y el mismo Binary Bot que tenemos en Binary lo mudamos a Derrick. entonces sería eso. Más que nada todas las novedades, todos los productos que vayamos lanzando van a encontrar en Derrick. En Binary básicamente no hay nada nuevo. En Derrick ya tenemos todo el tema de los multiplicadores de Derrick Go que es la aplicación. Tenemos Derrick X que es como otra otra opción para operar como como lo es MT5. Tenemos los índices también o sea por ejemplo uno puede operar Facebook, puede operar Twitter, puede operar todos estos índices súper conocidos que también uno lo puede encontrar en Derrick. Nada de esto lo tenemos en Binary ahora. Y evidentemente tenemos ahora mismo tenemos como una oficina de research solamente que su función es lanzar nuevos productos ir ver qué es lo que le interesa a la gente y hacer todo un research de inteligencia y demás y ir lanzando nuevos productos y ir lanzándolos en nuestro sitio Derrick. Entonces tenemos como un proyecto súper ambicioso con Derrick y que permanentemente van a ver nuevas noticias acerca de lo que estamos haciendo. Así es. Y algunos datos más. El fundador de Binary Derrick sigue siendo el CEO hoy 20 años después de haber creado la empresa. Él está todavía al mando. J.Y. le llamamos cariñosamente. Él es Jan Ibs Ciro que también después obviamente buscando Binary o Derrick el CEO van a leer un poco sobre él. Una persona que sigue en la operativa sigue llevando adelante el negocio y como dijo Sebastián estamos abriendo estas nuevas oficinas ya pensando en los próximos 20 años del negocio. Ahora que cumplimos 20 años estamos pensando ya en los siguientes 20 y nada vamos a seguir estando para rato para seguir operando en todo el mundo y aquí yo ahora como que paro un poco el tema de las consultas creo que pero y no pudimos responder antes todo porque me gustaría poder mostrarles hay un montón un montón cada consulta personal aquí pero siempre hay una consulta acá que dice las transferencias entre cuentas de cripto a dólares se hace una transferencia interna en tu cuenta al revés si tienes dólares en tu cuenta puedes transferir a tu cuenta cripto hay un pago hay como un fee hay un exchange fee lógicamente es de 2% más o menos lo que se cobra esa es la transferencia interna y después para hacer el retiro lógicamente hay otro fee pero eso ya es a cargo de la billetera y evidentemente de de todo lo que pasa en blockchain y demás de repente las tasas son altas y esa transferencia medio que para y después bueno se ve en un momento donde la tasa está un poco más baja todo eso de acuerdo al blockchain y ahí se hace el cambio es así un poco como funciona y para que una transferencia sea exitosa tiene que haber tres verificaciones en el blockchain y ahí se considera exitosa la transferencia bien perfecto aquí también la gente del del equipo de expert moment ya me está diciendo que con esta consulta terminamos así que buenísimo nosotros igual estamos siempre a disposición para cualquier consulta y en el de vuelta en el live chat de que tienen todos disponibles para que una gente pueden hacer todas las consultas que quieran hay todo un equipo ahí siempre disponible para para responder y como dijo Sebastián casi siempre hay agentes en español y si no igual se usa traductor para estar en conversación ahí así que siempre van a poder tener sus consultas ahí si tienen algún problema alguien que les resuelva de forma rápida así que no sé si alguien de expert moment quiere dar un cierre ahí para mi querido Marcelo mi querido Marcelo muchas gracias a ti a Sebastián Pérez de verdad muchas 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 gracias gracias a toda la gente que se conectó tuvimos más de 300 personas en la sala y nos emociona mucho saber que obviamente hay inquietudes hay muchas dudas eso significa que hay trabajo y que hay interés en estar utilizando esta plataforma de de Rift Binary gracias de verdad chicos nos vemos en el Zoom hoy a las 8 de la noche conecten ahora del centro de México conecten a todas las personas ahí daremos más información sobre las licencias los límites y cómo hacer el copy trade gracias Marcelo gracias Sebastián y gente de Binary de Rift gracias de verdad por su tiempo lo apreciamos bastante estamos viéndonos pronto gracias 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 a todos besen mucho gracias gracias